¡Somos campeones de América, carajo, Argentina, carajo, viejo, viejo, mierda, dale, dale! ¡Somos campeones, carajo! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos, mierda, dale! ¡Somos campeones! ¡Nunca había gritado! ¡Dale campeón con Argentina! Necesito gritarlo porque no lo pude gritar. Anoche no lo pude gritar porque los chicos dormían. ¡Dale campeón, dale campeón, vamos! ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Brasilero, brasileño! No se canta, brasilero, brasilero. Vos siempre cantás contra los brasileros. Sí, por ahora Leo dice que no se canta contra los brasileros. Lo dice Leo. Por cábala no hay video reacción, capaz ustedes esperaban un video reacción. Cuando terminó el partido, ahí apreté el botón rojo, pero durante el partido, en nada. Yo a ustedes los amo, pero necesitaba verlos solos. Y cuando yo prendo la camarita, no estoy más solo. Y no. Están ustedes, están los millones de fanáticos que tenemos en todo el mundo. ¿Son millones? Obvio que son millones. Vamos. ¿Entre todas las plataformas ya son? ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Así te quiero! ¡Así te quiero! ¡Carajo! ¡Sos campeona! No, yo no. ¿Cómo que no sos campeona? Yo voy a ir a la calle, voy a ir a la verduría, le voy a decir, hola campeón. Voy a ir al policía, le voy a decir, ¿cómo le va campeón? A cada argentino y argentina que yo me cruce por la calle hoy, le voy a decir, ¿cómo le va campeón? ¿Cómo le va campeona? Porque somos campeones. No solo importa ganar, pero cuando ganas, carajo, ¡la alegría que se siente! ¡Nos sacamos la mufa esta! ¿Saben cómo necesitábamos este triunfo en Argentina? ¿Saben? La alegría que hay. Me gustaría que... No, un poco me agradezcas. ¿A vos? Vos y muchas personas nos deben una disculpa y un agradecimiento. ¿A quién? A los que nos bancamos todos. Porque vos estás contenta hoy, estás alegre, estás festejando. Pero vos no sufriste lo que yo sufrí. El fútbol existe por sus fanáticos. Por los que siguen el fútbol y los que sufren el fútbol. Y de repente aparecen algunos, como vos, que aparecen en las finales. Y festejan. Y se alegran. Y se llevan de arriba algo que en realidad se mantiene por nosotros. Porque si todo el público apareciese en las finales, el fútbol no existiría. Pero vos preferís que yo hoy te dijera... Ah, me da lo mismo. No, me encanta que estés contenta. Ah, bueno. En realidad estoy contenta porque vos estás contento a mí. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, eso quería que dijeras. ¿Ves? Señoras y señores, griten conmigo 28 años después. Gracias, Dios. Gracias, Argentina. Porque somos un país de fútbol. Vivimos del fútbol. Nos emocionamos en el fútbol. Nos vamos en el fútbol. ¿Verdad vamos? ¿Qué es lo que hicimos en el fútbol? Dale, campeón. 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 Andá afuera, no sé lo que hicimos ahorita. Me voy a festejar. Me voy a festejar. ¿Cómo? Me voy a festejar a Pilar. Me voy a festejar. Ay, gordo tu corazón. Rumpió la cámara. Rumpió la cámara. Se fue en el entretiempo. Chao. Ahí está, Mica. Sí. Chao. 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 No podamos dormir. Es malo inorbilable. Puta gracia. Ese tenía que dar. Y fue suena en el equipo. Vos no tenías fe, ¿eh? No, yo sí tenía fe. Yo nunca dije nada. No confiabas en mi cábala. Lo tiran a Messi al aire. Lo tiran a Messi. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Acá estoy. Sin la camiseta de Argentina. Solo en casa. Respetando la cábala. Sin comer nada, obviamente. Estómago cerrado desde la tarde. Messi llora. Los muchachos lloran. Los argentinos lloramos. El abrazo con Scaloni. El abrazo con Scaloni. Gracias, Scaloni. ¿Cómo dudaron, loco? ¿Cómo te putearon? ¿Cómo te siguen puteando, Scaloni? Mirá cómo festejan estos muchachos. Gracias por darnos esta alegría, loco. Y que quede claro que esto es gracias a los que cumplimos las cábalas. Carajo. Qué felicidad. Qué felicidad, loco. ¿Cuáles fueron mis cábalas de la Copa? En un momento me di cuenta que no tenía que tuitear más los goles. Había gol de Argentina y yo en Twitter... ¡Gooooool! Cuando tuiteaba el gol, no ganábamos. Es raro eso. ¿Con Uruguay? No tuiteo el gol. Partido siguiente me di cuenta que no tenía que tuitear más los goles. Mundo Leo. Mundo Leo, programa 100% dedicado a Messi. Hermoso Mundo Leo nos suma en esta Copa América. Suma a esta pareja. A José y a Jero. Y somos campeones. Mundo Leo nos tienen que llamar, obviamente, para el Mundial. El otro día me escribe Maxi Rodríguez, a quien fui a ver. ¡Fiera, te amo, fiera! El partido era el sábado, fui a verlo el jueves. Y me escribe Maxi después del partido. Fiera, me dice Jero, una nueva cábala. Siempre, antes de una final, tenés que hablar conmigo. ¡No! Me dice Maxi. Y claro que sí, fiera. ¿Cómo que no, fiera? Camiseta. Sí. Lo vi sin camiseta de Argentina. No me estaba funcionando. Me ponía todo lindo, me ponía todo lo de Argentina y no... Así que decidí un día verlo sin camiseta. Dije, a ver qué pasa. ¿Por eso hoy estás así? Y ahora, claro. Primer tiempo, José lo vemos en... Yo casi siempre veo el primer tiempo. En casa. Primer tiempo, lo vemos juntos. Entre tiempo, José siempre se va. El otro día te hubieses quedado en la final. Sí, me hubiera quedado, pero... Me dijo, gordo, yo me voy. Porque sé que por cábala, el segundo tiempo lo tenés que ver solo sí o sí. Así que me voy para arriba. Y me fui a ver otra cosa. Ni siquiera vi el partido. Se puse a ver una serie. ¿Cómo podés? Pero bueno, bien, respetaste la cábala. ¡Qué lindo es levantarse, campeón! Dale, campeón. Dale. Arrancaron a las siete y cuarto, pero no me importa nada. Tres horas dormís. ¡Vamos! ¡Sí! Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Es el día siguiente. Somos campeones. Le ganamos a Brasil en el Maracaná la final de la Copa América, carajos. ¡No, mi papá! Yo voy a gritar, voy a cantar y voy a gritar. Va, quédensela. Ayer a la noche yo no pude cantar, no pude gritar los goles. ¿Saben por qué? Porque ustedes estaban durmiendo. Ahora se tiene que... Ahora tengo que descargar. El primer gol fue como que corrí por toda la cocina sin poder gritarle. Y me quedé hasta las cuatro de la mañana viendo a los jugadores, viendo los... Me metía en los vivos de... ¿Ah, de ellos? De ellos, de Instagram y les comentaba. No. Los vivos. A ver si capaz te mencionaban. Quería salir con alguno, viste. No, ni bola, ni bola. No, nada. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. No puedo dejar de cantar, dale, campeón. Estoy todo el día cantando, dale, campeón. Todo el día estoy cantando, dale, campeón, porque somos campeones. Y esto no es de agrandado, ¿eh? Esto es de necesitado. Yo necesitaba ser campeón con Argentina porque nunca lo había vivido. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Un agradecimiento. Muy especial para esta hermosa banda de jugadores. Me encanta este grupo. Yo le tenía una fe a este grupo. Le das a Leo. Ya lo sabés. Ya te lo dije. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿30 videos le dijiste? No, pero no es que se lo dijiste a él, se lo dijiste al video. Es como que se lo dije a él. Qué felicidad verlo a Leo feliz. Qué ganas tenía, qué necesidad tenía ese muchacho de cantar, de ale, campeón. Tremendo. De hacer así. Tremendo. Y besarse la camiseta. Angelito Di María. Angelito. Capo. Angelito, sos un grande Di María. Hay que querer volver. Con lo que te han pegado. Gracias, Dibu. Te esperamos en el rojo cuando quieras. Si querés volver cuando tengas 50 años, Dibu, volvete. Vamos a estar esperando. Dibu, querido, te amo, te quiero, te amo, te adoro. Dibu, te adoro a mí, Dibu. ¿Qué le boteás al Dibu? Dibu. Depol. Sos de Racing. Ya lo sabe que es de Racing. Sí. Te amo, Depol. Sos un crack, hermano. Me han dicho que juego como Depol. Bueno, listo. Tengo algo de Depol en la cancha. Me quiero bajar de este auto. Che, el abrazo de Neymar con Messi. Tremendo. Qué deporte. Me saco el sombrero por Neymar, ¿eh? Tocatelo. Neymar. Este vlog es para agradecerles. Gracias. Muchos que nos decían, me puse más contento por ustedes, o sea, muchos de otros países, ¿no? Mucha gente de otros países. Me puse más contento por ustedes que por que Argentina salió campeón. Claro. Como que pensé en ustedes. Qué loco. Mensajes diciéndome, Jero, yo quería que ganara Argentina por Messi y por vos. Tremendo. Llega la altura de... No, no. Entonces si me mandaban mensajes... No, pero no. Pero es otra cosa lo que quieren decir. Para esas personas, sí. Es como que te diga, a mí me gusta Argentina por, no sé, Borges y la milanesa. No es lo mismo. No están a la misma altura. ¿Y qué es mejor la milanesa, Borges? Solo que voy es que esas personas tienen cariño a la Argentina por Messi. Y la milanesa que vendrías a ser vos, ¿no? Y por Jero Freises. La gente está contenta por mí. Gracias por alegrarse por mí. No queríamos seguir con la programación sin cantar Dale Campeón y sin agradecer los hermosos mensajes que nos llegaron y que nos siguen llegando. Uli, 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 cada día te quiero más, hoy Argentina es un sentimiento, no puedo parar, ¡vamos!